A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Se amplían los horarios por parte de la Cruz Roja en Cozumel. Ante la llegada de la pandemia, desde febrero pasado iniciaron con el rol de 24 horas dentro del C5. Capitanía de Puerto respeta permisos de navegación otorgados a concesionarios de la caleta, luego que no acataban el acuerdo secretarial girado por la Secretaría de Marina. Presentan primer torneo de pesca deportiva Hombres Caídos del Mar, organizado por la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Turísticos Acuáticos y Subacuáticos, que se desarrollará el próximo 24 de octubre. Escuelas primarias reciben equipos de sanidad y de información por parte del cuarto regidor de la comuna, Juan Carlos Góngoraqué. Confirman la detención de 12 presuntos narcomenudistas en Playa del Carmen. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.